Amigos míos, bienvenidos a bordo de este viaje de historias. Hoy nos vamos a embarcar en un episodio que marcó un antes y un después en el siglo XX al término de la Segunda Guerra Mundial, que fue el comienzo de la Guerra Fría. Pero de esto vamos a hablar después de invitarlos para que compartan y comenten estos contenidos con sus amistades. Alrededor de una buena taza de café, los invito a que se suscriban en mi canal de YouTube, que es Néstor Armando Alzate, y lógico, ese es mi canal oficial. Denle me gusta, activen la campanita para recibir notificaciones. Decías que este evento prácticamente marcó un antes y un después en la historia de la humanidad al término de la Segunda Guerra Mundial. Y ese evento necesariamente fue la explosión de las dos bombas atómicas en Hiroshima el 6 de agosto de 1945 y la de Nagasaki tres días después el 9 de agosto de 1945. Dadas así las cosas y la forma como obligaron a Japón a capitular, entendiendo que los japoneses tenían una orden perentoria y aparte de eso, pues una actitud también cultural, ancestral, y era que ellos no se podían rendir, sino que se tenían que morir. De la única manera que Estados Unidos logró vencer fue haciendo detonar estas bombas de una manera cruel y aviesa. Claro que sí. Al hacer esto y demostrar el poder tan devastador que provenía de una bomba atómica y a sabiendas de que era, pues en ese momento, el único país en el planeta que poseía esa bomba, le daba una superioridad incuestionable frente a los demás países del planeta Tierra y particularmente sobre la Unión Soviética, que era la otra potencia que le disputaba la hegemonía a Estados Unidos al término de la guerra. Porque Francia quedó en escombros también. Inglaterra también. Tanto que hubo que poner en marcha el famoso plan Marshall para poder reconstruir a Europa. Entonces, no solamente poseedor de la tecnología nuclear Estados Unidos, sino que además de eso era una especie de tío bueno que quería darle a sus sobrinos la posibilidad de que pudieran resurgir. Entonces, dueños de la bomba, pero al mismo tiempo, con el dinero suficiente como para reconstruir a Europa, eso les daba una posición de dominio innegable. Y aunque la Unión Soviética, que era la otra potencia que le disputaba la hegemonía a Estados Unidos, cuando al terminar la guerra se repartieron esa Europa, Stalin tendió, pues, el famoso telón de acero, que entre otras cosas, pues, Stalin era simplemente una especie de de pseudónimo que él utilizaba. Pero él realmente se llamaba de otra manera. Él se llamaba Joseph Yugasvili y Vissarianoch, Vissarianov, Yugasvili es la cosa, pero adoptó el seudónimo de Stalin significando esto, acero, fuerte. Al tender el telón de acero, pues, en Europa, pues, las dos potencias ya prácticamente definieron sus posiciones y empezaron a disputarse el mundo de acuerdo con sus ideologías, descomunismo, capitalismo. Y, obviamente, tenía las de ganar Estados Unidos porque tenía la bomba atómica y además estaba reconstruyendo Europa, pero la reconstruía también, primero, porque era un mercado que no podía perder. Y, en segundo lugar, porque reconstruyendo la parte de los aliados, le oponía una férrea resistencia a la expansión de Stalin por el resto de Europa. Y, obviamente, que se ganaba unos aliados que a la hora de la verdad, pues, digámoslo, no tenían más alternativas. O abrazaban el comunismo o simplemente se dejaban proteger por el capitalismo. Entonces, estos optaron por alinearse del lado de Estados Unidos. Y, obviamente, que Estados Unidos, con ese garrote tan duro que poseía, que era la bomba atómica, ponía todas las condiciones. La Unión Soviética, Stalin particularmente, se sentía con las manos atadas. Se sentía que, de alguna forma, tenía que doblegarse ante Estados Unidos, pero se negaba a hacerlo. Y, por eso, redobló todos sus esfuerzos para tratar de conseguir la bomba atómica también. Antes de la guerra, en Inglaterra, en la Unión Soviética, en Alemania, en Estados Unidos, todos estaban en una carrera febril por conseguir el manejo de la energía atómica y el proceso de fusión nuclear y de fisión y de todas esas cosas que, pues, uno humilde mortal no entiende como mucho. Pero, al estallar la guerra, Alemania siguió en carrera para conseguir esta bomba atómica. Y tenía en sus filas a los científicos más prominentes y más adelantados en ese campo. La Unión Soviética no los tenía tanto, porque la Unión Soviética estaba enfascada prácticamente en sobrevivir, entendiendo que tenía problemas de abastecimiento de su gente. Pero Alemania, Estados Unidos, sí estaban en una franca carrera por conseguir la bomba atómica. Así las cosas, en 1949, cuando el presidente de los Estados Unidos, Harry Truman, anunció con cara de impotencia, con rabia contenida, casi que se sentía humillado, anunció que habían detectado una explosión nuclear en la Unión Soviética. De hecho, entonces, eso significaba que ya los soviéticos tenían también bomba atómica. Y Estados Unidos, todos perplejos, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo pueden ellos obtener en menos de cuatro años la bomba atómica? Cuando, si todos los científicos de Alemania y todas aquellas mentes brillantes se las llevaron para Estados Unidos y las vincularon al proyecto Manhattan, ¿cómo podían los soviéticos tener la bomba atómica? Algo tuvo que haber ocurrido, alguien filtró la información y, por lo tanto, esto era una flagrante traición a los esfuerzos de Estados Unidos. ¿Dónde estaban los traidores? A tanto cabo, se encontraron que había una ficha muy, muy especial. Llamaba Klaus Fusch. Este Klaus Fusch, nacido por allá en 1911 en Alemania. Era un furibundo comunista que había desarrollado esa ideología simplemente porque le tocó crecer en la época en que las camisas pardas de Hitler aporreaban a todo el mundo, aplanchaban a todo el mundo y entonces él era antinazi confeso y por eso se alineó con los comunistas. De hecho, tuvo que huir en la preguerra desde Alemania y se fue a Inglaterra. En Inglaterra logró acomodarse de tal manera que su mente brillante lo llevó a estar en las mejores universidades y en 1937 ya era físico teórico, físico nuclear, era filósofo, una mente brillantísima y empezaba a descollar como uno de esos genios de aquella época al nivel de Niels Bohr, de Albert Einstein, de Oppenheimer, de todos ellos y empezó a ser tenido en cuenta en los estudios que estaban haciendo en Inglaterra, en laboratorios secretos para obtener también la bomba atómica. Fue profesor, lo vincularon con este proyecto pero dados que de manera independiente era muy complicado que Estados Unidos solo o Inglaterra sola o Francia sola pudieran conseguir la bomba atómica unieron esfuerzos y empezaron a intercambiar información. Dada la valía de Fuchs, después de graduarse, ya comenzando la guerra él fue escogido entre un grupo que fue enviado a Estados Unidos para cooperar con los estadounidenses en este proyecto ultra secreto que era el proyecto Manhattan que entre otras cosas la tapadera o el aviso que habían puesto para ese proyecto era algo así como compañía compañía depuradora de atenores o de instalaciones eléctricas algo así en Nueva York un nombre anodino para poder desviar la atención. Lo cierto del caso es que este señor Fuchs casó perfectamente con su conocimiento con su experiencia y llevado a Estados Unidos empezó a colaborar estrechamente no solamente en la parte teórica sino en la parte práctica y estuvo en varias universidades porque eran muchísimos grupos cerrados de científicos que estaban trabajando los unos en cómo se hacía la bomba los otros cómo se podía procesar el uranio o el cesio o el plutonio cuál era la fórmula todo esto desde el punto de vista de la física y de la química también supongo yo y él colaboraba con todos ellos y luego como parte del grupo privilegiado fue incluido dentro de del grupo escogido dedicado a construir la bomba bomba cuya primera explosión pues a partir del prototipo que consiguieron fue el 16 de julio de 1945 en Alamogordo, Nuevo México y este señor estuvo ahí como testigo de excepción a esos 30 kilómetros de distancia de donde fue la explosión él pudo observar esto y para ello había contribuido lo suficiente pero este señor como era un comunista convencido desde la época en que estaba en Inglaterra desde muy temprano él voluntariamente ni siquiera sabían que existía se les ofreció a los soviéticos para darles información y una vez que ya él estaba enquistado en el grupo de los elegidos empezó a pasar información 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 e información muy valiosa cómo se preparaba el agua pesada cómo eran los procesos para obtener la obtención del material para hacer la bomba y cómo producir el uranio que necesitaban cómo tratarlo lo mismo que el plutonio luego les pasó la información de cómo era el diseño de la bomba qué se necesitaba para ello unos lentes especiales para inducir algo así como como una una especie de obturador la espoleta y en suma les entregó la bomba atómica lista a los a los soviéticos y por eso obviamente que Harry Truman pudo saber o tuvo que anunciar que los soviéticos ya tenían bomba atómica porque él entre 1943 más o menos y 1945 que tuvo acceso a toda la información a toda absolutamente a toda además porque formaba parte de de los expertos que concibieron todo el proceso para lograr la bomba atómica por lo tanto tenía todo ese conocimiento no solamente el de él sino el que iba acopiando de todos los que trabajaban con él y los planos y los diseños y las fórmulas todo y él los iba pasando sin recibir plata simplemente como un entusiasta comunista le pasó toda esa información a la Unión Soviética y ellos pudieron conseguir la bomba en ese momento entonces empezaron en Estados Unidos a investigar por dónde se pudo haber filtrado esa información investigando investigando ya para entonces este Fush estaba viviendo en Inglaterra de regreso y estaba de profesor y entonces atando cabos pudieron llegar a la conclusión de que el que les había pasado la información fue Klaus Fush pues a Fush le hicieron un seguimiento hasta que con con indicios y con pruebas suficientes pudieron enjuiciarlo lo cogieron lo enjuiciaron lo apresaron él terminó confesando lo que había ocurrido y que todo era simplemente y llanamente por porque sentía que era un deber patriótico de él entregarle la bomba atómica a la Unión Soviética pues a él lo condenaron en Inglaterra a 14 años en 1950 de los cuales solamente pagó 9 hasta 1959 cuando él mismo es decir lo liberaron pero él decidió irse a vivir a la Aldemania del Este a vivir con su papá y se fue para allá a todas estas en Estados Unidos se fue desatando una ira con una ira y eso propició una cacería de brujas porque que cómo era posible que un comunista como él hubiera estado metido entre sus fauces hubiera hecho tal cantidad de cosas y que necesariamente para lograrlo habría que tenido tenido que tener cómplices dentro de Estados Unidos y estadounidenses ese fue el comienzo de aquella cacería de brujas desatada por un senador de Wisconsin Joe McCarthy que se dedicó prácticamente a sembrar la paranoia en Estados Unidos y como si ya la Unión Soviética tenía bomba atómica esa paranoia permeó prácticamente a todo el pueblo tanto que en Estados Unidos empezaron a hacerse regularmente ejercicios o simulacros de una eventual explosión atómica entonces en los colegios a los niños les decían cómo se tenían que lanzar al piso a dónde tenían que ir lo mismo que en todos los barrios en todas partes se puso de moda la construcción de búnkers bajo tierra a prueba de radioactividad y de bombas atómicas y al mismo tiempo como en los años 30 existió una cierta permisividad para que florecieran algunos grupos algunos grupos comunistas los la hermandad Lincoln y otras tantas que que se pregonaban comunistas y tenían candidatos comunistas a las a los pues a cargos de elección popular en distintas en todas las ciudades de Estados Unidos y a todos ellos los que habían sido entusiastas de esto inmediatamente quedaron les pusieron la mira a todos ahí fue cuando McCarthy desató esa cacería de brujas que hizo exiliarse a Ernest Hemingway Charles Chaplin pensadores y escritores como John dos pasos y otros tantos pues que tuvieron que huir de Estados Unidos porque además estimulados por el FBI y por el aparato de la fiscalía y de la secretaría de justicia de los Estados Unidos se desató una campaña además también patrocinada por el mismo Harry Truman que decía hey si eres un verdadero patriota denuncia a quien creas que es comunista tenemos que salvar la patria obviamente que esto era una patente de corso para que cualquiera denunciara cualquiera simple y llanamente porque o le debía plata o le debían plata o había una inquina de por medio lo cierto es que esa cacería de brujas no dejaba títere con cabeza hasta el punto de que algunos funcionarios de los que había tenido Franklin Delano Roosevelt en 1945 antes de morir muchos de los funcionarios que lo habían acompañado en la conferencia de Yalta que fue casi al final de la guerra que fue la reunión en la que se repartieron a Europa entre Estados Unidos Europa entre Estados Unidos Inglaterra y Rusia y la Unión Soviética pues este McCarthy hizo tal campaña hombre que funcionarios del gobierno de Franklin Delano Roosevelt los metieron a la cárcel porque habían estado en la conferencia de Yalta por una parte o porque habían conversado con funcionarios rusos o porque tenían ciertas amistades en Rusia de tipo diplomático o simplemente porque habían visitado la Unión Soviética en ser la denominación oficial o porque habían visitado una o varias veces en misión diplomática a la Unión Soviética los cogieron y los metieron a la cárcel metieron a la cárcel a Raimundo y todo el mundo todo el que el que tenía o alguna vez había dado alguna declaración había dicho o había manifestado una cierta simpatía por el comunismo a la cárcel eso definitivamente hizo que en Estados Unidos prácticamente que Estados Unidos se convirtiera en una especie de enorme cárcel o más bien un gueto en donde cualquiera podía acusar a cualquiera y con seguridad se iba a ir a la cárcel aún así todavía no habían encontrado quién pudo haberle ayudado a Klaus Fusch para pasarle los secretos de la bomba atómica Rusia a la Unión Soviética en esas por yo no sé qué circunstancias tal vez en algunas de las confesiones de Klaus Fusch él señaló a un tipo llamado Harry Gold Harry Gold que era un agente que se hacía llamar Raymond en Estados Unidos y que a este tipo que supuestamente pues era agente soviético lo cogieron el tipo entonces no sé por qué circunstancias denunció a otros y nombró a uno que llamaba David Greenglass que había sido un soldado que había estado un soldado o tal vez sargento que había estado trabajando en la base secreta del Álamo en cuestión mecánica y entonces lo mencionó que que él había tenido contacto con con él y que habían intercambiado opiniones entonces en Estados Unidos fueron y cuando se dieron cuenta de esto fueron y capturaron a David Greengrass pues este Greengrass una vez capturado y asustado dijo que él se había hecho un plano de unos lentes especiales que se necesitaban para poder para poder a ver cómo se podría decir para poder manipular la bomba o los elementos o los instrumentos que se necesitaban para eso entonces el tipo dijo que que no que él tenía un cuñado llamado Julius Rosenberg que era comunista y que alguna vez le había dicho que que estando él allá en esa base porque no espiaba para los soviéticos y que él naturalmente no le había hecho caso pues inmediatamente enfilaron baterías contra Julius Rosenberg un judío matrimonio de clase media normalito su esposa había sido mecanotaquígrafa él había estudiado ingeniería eléctrica no la pudo terminar montó una empresa para comprar y vender chatarra con ese cuñado que era David Greengrass hermano de su esposa entonces de la esposa pues de Julius Rosenberg entonces fueron y lo capturaron aunque lo soltaron al menos lo volvieron a coger y como de alguna manera todo el que asomara la cabeza y fuera filo comunista que llaman iba a la cárcel pues el solo hecho de que él hubiese formado parte de esa hermandad Lincoln o de alguna otra de estas fraternidades que en los años 30 tenían simpatía por el comunismo entonces lo metieron a la cárcel pero como él no podía estar solo entonces Greengrass el cuñado de Julius el hermano de la esposa acusó a su hermana diciendo que ella había mecanografiado todos los el documento que Greengrass había había escrito para explicar cómo funcionaban esos lentes y que ella lo había mecanografiado y que así se lo habían entregado a Harry Gold a otro que era el jefe de los de los espías en Estados Unidos Jacob Lev y entonces Jacob Lev lo había hecho llegar a la Unión Soviética y entonces ya no era solamente Julius sino que cogieron a su esposa Ethel también cogieron a Ethel y a Julius y los acusaron de todo lo habido y por haber que eran unos traidores Greengrass siguió hablando de ellos que eran que Julius Rosenberg no tenía ni en qué caerse muerto estaba desempleado y su cuñado con el que con el que había sido socio en aquella en aquella compañía que habían montado de compra y venta de chatarra el David Greengrass se había retirado porque eso no funcionó y empezó a exigirle a Julius Rosenberg que le devolviera la plata que había invertido tuvieron un conflicto familiar se enfrentaron no se volvieron a hablar ahora pareció que este Greengrass estaba acusando a su cuñado entonces decía que él inclusive sostenía a muchos niños en los colegios con tal de que pudiera hacerles una inducción para que fueran futuros comunistas y lo que decía Julius no tenían que caer muertos no tenía trabajo nada y su esposo también estaba sin trabajo en ese momento decía también que él no solamente le había insinuado que espiara a favor de la Unión Soviética sino que había inducido a otros a un compañero suyo de estudios llamado Morton Sobel y a otros que aparentemente también formaban parte del cuento de los filocomunistas es decir los que amaban el comunismo o que alguna vez se habían declarado comunistas Ethel la esposa de Julius alguna vez repartió volantes por ahí en los años 30 en favor de un candidato comunista al consejo de Nueva York y eso se lo sacaron a relucir ahí también empezaron el proceso contra el matrimonio Rosenberg y como la sociedad norteamericana estaba paranoica absolutamente paranoica y en la medida en que avanzaba el proceso ese Julius Rosenberg se convertía no pues en el espía más grande de toda la historia el hombre que tenía todo el poder que había armado todo que era el que básicamente de parte de los estadounidenses le había entregado todo a los rusos pues a la Unión Soviética y que obviamente que trabajaban con Tuernio también con Klaus Fuchs y aunque Fuchs nunca los mencionó ni dijo nada pues de todas maneras se daba por descontado entonces que estos Rosenberg eran tan supremamente poderosos que eran realmente el eje de todo el aparato de espionaje que había hecho posible que la información sobre la bomba atómica se pasara a la Unión Soviética y ello les hubiera cortado el proceso en muchos años para obtener la bomba que de no haber mediado esta información que fue entregada de esa manera a los soviéticos los soviéticos se habrían demorado por lo menos 10 años más para tener la bomba atómica y eso no se lo perdonaban la prensa se fue lance en ristre contra los Rosenberg y eso fue una campaña destructora aparte de eso McCarthy el senador hacía lo mismo y todos los los estamentos digamos los conservadores de los Estados Unidos se cebaron con este matrimonio se cebaron de una forma cruel la cosa más infame y durante ese proceso eso fue ellos los capturaron en 1950 más o menos por la misma época de la captura de Fuchs resulta que durante todo el proceso que sacaron a relucir unas unas pruebas que mejor dicho uno dice pero como pueden como se puede creer algo como esto hombre es que inclusive yo me he nutrido para para contarles esta historia de de una pequeña colección que tengo que llama los grandes enigmas de la guerra fría inclusive pues mi librito estos libritos míos ya están muy gastados mire usted grandes enigmas de la guerra fría y no tiene ni siquiera esta parte sino que simplemente son libros de unas crónicas maravillosas y entonces resulta que estos los pues la prensa todo el mundo la encendriste con él y solamente había un 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 señor que que les creyó y se llamaba Manuel Bloch Manuel Bloch pero pero les había hablado de este libro que de pronto me fui por otro lado es porque imagínense ustedes que en 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 el proceso aquí están los los esposos Rosenberg ya un detenido ya detenidos ahí los pueden ver ustedes pues resulta que las pruebas voy a leer las que las que se ventilaron pues en el en el tribunal y no dice pero como oiga pues prueba número uno un ejemplar de los reglamentos de seguridad de la fábrica atómica de los álamos prueba número dos reproducción de un dibujo de David Greenglass que representa una lente que debía ser una de las piezas de la primera bomba atómica y que Greenglass pretendía haber enviado a Julius Rosenberg en enero del 45 a ver por aquí me encuentro otra una serie de cartas y documentos que prueban que Jacob Lev y su familia se embarcaron para Francia a bordo de un transatlántico el 27 de diciembre de 1946 tras haber reservado las plazas el 10 de octubre anterior y que tenía que ver esto con este con este matrimonio una foto del doctor Klaus Fusch un duplicado de una factura de la compañía Arthur Thomas de Filadelfia que dividida en dos debió servir de medio de reconocimiento entre Gold y su nuevo agente de enlace fotocopia de una ficha de hotel rellena por Harry Gold en el Hotel Hilton de Abuquerque el 3 de enero de 1945 una cosa que no tenía nada absolutamente nada que ver una fotocopia del catálogo de los grandes almacenes neoyorquinos Macy's que representaban consolas todo porque ellos habían comprado una consola y se suponía de acuerdo con la acusación que la consola tenía un doble fondo y que en ese doble fondo se podían procesar algunos filmes o algo así por el estilo algo así como un laboratorio para procesar fotografías en miniatura un montón de cosas sin sentido lo cierto del caso es que este blog el abogado se la jugó por ellos y llegó un momento en que ya pues llegó el juicio la parte dura del juicio y aunque era lo más descabellado del mundo y Green Glass el cuñado lo que decía las andeses simple y llanamente los condenaron a muerte los condenaron a muerte en 1953 y resulta que después de condenarlos a muerte se formó un movimiento mundial pero como van a condenar Einstein y otros tantos grandes científicos dijeron hombre Green Glass por mucho que supieran no era capaz un tipo que no tiene ninguna preparación en física ni ninguna otra ciencia va a ser un bosquejo y un diseño de algo que solamente los físicos lo pueden entender y que es un grupo muy reducido que puede entender esto y que el matrimonio iba a entregar eso a son de qué o por qué lo cierto es que los condenaron a muerte el juez Kaufman para ejecutarlos el 21 de mayo de 1951 eso fue rapidito lo cierto es que se gestó un movimiento mundial de unas características inimaginables para tratar de obtener que a ellos se les conmutase la pena o que se revisase el proceso porque era demasiado amañado y nada y nada y nada en su momento Truman todavía en la presidencia no quiso aceptarlo luego Eisenhower porque lo sucedió en el cargo tampoco quiso aceptarlo las apelaciones todo lo todo lo que se quiera movimientos de intelectuales de todo el mundo pidieron que revisaran el proceso el Papa intervino bueno un movimiento que por el trabajo de ese Manuel Bloch el abogado que ellos tenían que se convirtió fue en un devoto de la causa logró obtuvo como tres o cuatro aplazamientos hasta que por fin se supone que suspendían la ejecución sin embargo el presidente de Estados Unidos dijo que no 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 quiso aceptarlo pues resulta que los los esposos Rosenberg fueron ejecutados el 19 de junio de 1953 los ejecutaron sin ningún cargo que realmente pudiera decir que medianamente existían indicios de que en efecto fueran espías eran espías era un matrimonio común y corriente pero no hubo ningún poder en el mundo y todo simple y llanamente porque Estados Unidos necesitaba en ese momento un chivo expiatorio yo creo que el chivo expiatorio más más expiatorio más inocente el que menos tenía que ver con cualquiera de estas de estos cargos fueron los Rosenberg pero no hubo poder en el mundo que lo salvara en ese momento ya estaba desatada esa cacería de brujas en la que perseguían a cualquiera en Estados Unidos que tuviera la más mínima inclinación hacia el comunismo eso duró durante toda la guerra fría y por eso la Unión Soviética pudo obtener la bomba en un tiempo relativamente récord con una condición y es que a la hora de la verdad sectores interesados también propiciaron la entrega de todos esos documentos partiendo del mismo Klaus Fusch por una razón muy elemental necesitaban que Estados Unidos tuviera una contrapartida en el equilibrio de poder en el mundo un solo un solo país que tuviera tal poder tan devastador podía hacer lo que le diera la gana con el resto del mundo imponer lo que quisiera pero dos con el mismo poder ya la situación cambiaba porque entre los dos tenían que cuidarse equilibrar las fuerzas y tratar de mantenerse de una manera digamoslo contemporizadora para que no se llegara a un desastre nuclear algunos dicen que lo mejor que pudo haber ocurrido fue que le hubieran pasado el secreto de la bomba atómica a la Unión Soviética porque ambos teniendo bomba atómica no se iban a hacer daño el que tuviera la bomba solamente uno de los dos que tuviera la bomba en este caso Estados Unidos podía chantajear y amenazar como le dieran la gana con la bendita bomba y todo el mundo tenía que arrodillarse pero estando los dos en igualdad de condiciones las circunstancias cambiaron y ahí se generó ese frágil equilibrio del poder atómico del que como ustedes recordarán estuvo a punto de perderse cuando la crisis de los misiles de 1962 y hoy muchas naciones tienen la bomba atómica algunas que no han sido aceptadas o que no sé que han tratado de quitárselas Irán Corea del Norte los otros del club que tienen bomba atómica no quieren que los demás la tengan pero aún como lo miren en este momento la situación es tan frágil tan difícil tan complicada que estamos a punto de una eventual de una eventual conflagración nuclear con Corea del Norte Corea del Sur lanzándose misiles ahí como para probarse a ver cómo están Putin amenazando con bomba atómica la OTAN con su arsenal listo estamos en medio de una crisis planetaria que es equiparable pero potenciada en mil veces a la crisis de los misiles de 1962 eso está ocurriendo en el mundo y que podemos hacer frente a esto pues llamar a la cordura ojalá que alguien escuchara a quienes claman por la paz porque de lo contrario estamos al borde de la extinción total y no estoy aquí siendo alarmista estoy siendo demasiado realista con lo que está ocurriendo eso ocurrió en Estados Unidos eso ocurrió con la Unión Soviética eso desató la cacería de brujas y miren donde nos trae esa necesidad de dominar al mundo que tienen las grandes potencias llegamos al final al final creo que me he extendido pero yo creo que valía la pena contarles esta historia porque todo esto es lo que hace que nosotros pensemos que el ser humano debe ser de alguna manera de alguna manera debe ser yo no digo que domesticado mas si eh inducido a una toma de conciencia en la que aprendamos a entender que somos hermanos y vivimos como hermanos o nos vamos a matar como hermanos y seguiremos siendo hermanos nos guste o no nos guste y por eso tendríamos que cuidarnos entre todos llegamos al final así que a ustedes muchísimas gracias por por la atención espero que si les ha gustado eh esta historia que les he contado le den me gusta activen la campanita para recibir notificaciones y les dejo la inquietud de siempre les parece lógica o ilógica esta historia ustedes lo deciden chao y y y y y y y y Gracias.